Por ahí viene el Gavilán No se lo de qué llegar, pollita viene buscando Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Por ahí viene el Gavilán Viene por la nopalera Pero más bonitas son las de quince en primavera Por ahí viene el Gavilán Viene por la nopalera Pero más bonitas son las de quince en primavera Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Cuídense, pollas, ya llegó a su Gavilán Por ahí viene el Gavilán Con su salita catiado Pero más bonitas son las solteras que he casado Por ahí viene el Gavilán Con su salita catiado Pero más bonitas son las solteras que he casado Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, ese maldito Gavilán Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar Ay, 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 chinita, no te vaya a enamorar